El señor Nagasaki realmente ha estado estableciendo aquí en Puerto Rico ya unos patrones de conducta que vale la pena analizar y escrutinizar porque sin lugar a dudas, este señor podría convertirse en algo de que todo el mundo hablase. Lo que pasa es que lo cortés no quita lo valiente, hay que ser honrado. Tenemos todos que admitir que usted ha traído un luchador extraordinario. Buenísimo. Es el, ¿cómo se llama? El prototipo de lo que cada deporte ansía tener. Un hombre que se sacrifique por dar lo mejor en lo mejor y que sepan todo el mundo que este muchachito de Gran Apolo en Aguadilla va a recibir una paliza porque este señor no tiene que ver nada con los cuerpos maravillosos ni las pesas, ni esas cosas. Él le parte el rostro a cualquiera y a Apolo ni contigo ni... Ese tipo llega a Aguadilla, ¿verdad? Yo me pongo a observar toda la situación y afuera con autógrafos y eso. Eso así no se gana en lucha. Las luchas con los luchadores se ganan en el ring. ¿No será que usted tiene algo de envidia? Adelante. Bueno, no le va a servir de nada eso. Ahora, quiero también añadir una cosa. Ustedes han visto poco todavía del señor Kendo Nagasaki. Ustedes todavía no lo han visto en su forma natural salvaje. Quiero que sepan que este hombre puede lastimar cuatro partes del cuerpo a la misma vez en menos de 30 segundos. En menos de 30 segundos puede lastimar el cuerpo en cuatro direcciones diferentes. Así que Apolo, no importa cuánto tú estés alzando en pesa ni nada de esas cosas, ni como te ves así todo hinchadote con ese rosadito y todo eso. Mira, cuando te enfrentes a Kendo Nagasaki, te estás enfrentando al poder de las artes marciales, al poder de la lucha de sumo, de judo. Y tú y todos los fanáticos saben que detrás de toda esa pintura se encuentra un hombre despiadado, un hombre que puede lastimar, un hombre que puede destruir, un hombre que todos ustedes en Agodilla han visto cómo puede lastimar a un oponente. Y además, estamos en la posición de buscar el título mundial y vamos no a empezar desde abajo. Queremos a Apolo, queremos a cualquiera que se atreva a enfrentarse con él. Porque no estamos aquí para perder nuestro tiempo. Queremos estrellas porque vamos a vencer a los mejores. Vamos a vencer a los mejores porque yo tengo al mejor. Y ya estoy cansado de que se humille a uno aquí, que uno tenga que venir a probar lo que uno es. Un luchador es una superestrella y no quiero comenzar con luchadores de segunda clase. Apolo, tú vas a ser el primer ejemplo en Agodilla. Y después, que se cuiden los demás. Porque venimos en serio por la recta final. Kendo Nagasaki, el misterio de Japón. Yo tengo que admitir, amigos, que son muy pocas las veces que yo estoy de acuerdo con Hugo Sabinovich. Pero esta vez tengo que estar enteramente de acuerdo. Este señor que ha traído a Hugo Sabinovich, a mí me parece, que si no es el más espectacular luchador que se ha traído a Puerto Rico, está a la par con el más espectacular luchador que ha pisado nuestra tierra. Se hablará mucho de él, insisto. Lamentablemente, tengo que estar de acuerdo con Hugo Sabinovich.